vamos a hacer un cheesecake así en casa de noche se hizo de noche estábamos haciendo ok pero hay que hacer los galletitas de chocolate si lo puedes hacer con masa en la base yo lo hago por casi siempre con masa pero esta vez dije vamos a hacerlo más sencillo para que no te compliques con la masa si quieres otro día me dejas abajo me decís que quiero aprender la masa que no aprende la masa y miguel te dice cómo hacer la masa galletitas y manteca derretida ahora son de choco de que la puede poner de vainilla te antoja de vainilla de vainilla de coco que más adicto te favor que esto mira qué difícil fue es cómo sabes más o menos si está te ensucias así bueno me voy a primero jugar igual a la necesidad me gustan es un problema mío si a mí se me antoja lo hago porque a mí se me antoja verdad lo vamos a introspeccionar la tía hoy vamos a hacer el cheesecake que esté fácil o sea puedes hacerlo cocido con huevín al horno pero hoy lo vamos a hacer tranquilo ahora esto así como yo como lo vas a ir poniendo acá con la tranquilidad tuya no la mía que soy muy poco tranquilo es como que le vas llevando hacia el borde y le va dando un espesor más o menos del que a vos se te antoje verdad esa es la esa es la receta y la cantidad justa ya que se te cante bien le pones así un poquetón de galletitas si le pones así entonces como te decía super fácil si lo puedes dejar enfriar bien en la heladera y ya está después le pones la crema arriba porque esto tiene la manteca cuando la manteca solidifique te va a sostener toda esta estructura ok pero a mí me gusta igual ponerla en el horno entonces yo tengo el horno precalentado y la voy a llevar un cachitín al horno 20 minutos ponerle si cosa que se agarre no podés fría o sea es como comer un pan con manteca va a ser manteca y galletita listo me fui al horno chao muy bien chao hola que acelga bien estoy acá derritiendo la que rico si es súper tonto esto o sea es una cosa súper básica y no vamos a hacer nada difícil si esto es crema de leche bueno crema de leche bien esto es un cheesecake súper sencillo bien azúcar azúcar oye mi chico de azúcar allá tengo la gelatina sin sabor o grenetina que primero la hidraté y ahora la voy a buscar y ahora te explico lo puedes hacer cocido yo creo que subía el canal cuando recién empecé con el canal uno queda con huevo con no recuerdo si llevaba también leche condensada no recuerdo bueno esto le voy a hacer un error así para que apenas no lo quiero montada es apenas así que si quieres poner la pausa un segundo y volvemos en estos segundos ya sé chupo lo que chorrea porque siempre chorreo ves que está exactamente igual nada más que no es que la batís ni nada eh pero le di un así 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 como para que se disuelva el azúcar y se mezcle punto 2 queso crema lo voy a dejar así lo voy a dejar así porque tal vez usé la espátula pero lo metí adentro un ah sapsie hoy estoy re relaj vamos a mezclarlo con todo esto. A veces me gusta ponerle una ralladura de lima a esta mezcla. Hoy no tengo. También podía haberla hecho de arándano, porque tengo en el freezer, como vieron el otro día. Y también tengo maracuyá frisado. Pero, para que veas... Te iba así para que veas que se puede hacer más económico. No, la pindonga económico, porque eso vale un sorongo. Pero bueno, para que veas... Con algo más fácil de conseguir. Claro, porque no estás en temporada, suponete, qué sé yo. Entonces, come to the upper tip de... ¿No se podría hacer con peras? Sí, por supuesto. Espero que pueda abrir esta mierda. Este es el abriletas de Tupperware. Tupperware. Sí, pero, viste, yo soy... Brutito. Yo soy... Onda que soy del campo, no sé, no... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Trin! ¡Cuidado que no se rompa! ¡Cuidado que no se caiga! Bien. Lo que voy a proceder a hacer es esto, mirá. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Y queda... Sin minuto de cinco, nada. Ahora... Ahora... Siente tal. ¡In! ¡Ah! Voy a agarrar un durasnilio, así, unas tirilias, cuidado porque es baba, te podés cortar. Esto lo tendrías que hacer arriba de un trapito o de una servilleta de papel para que te mantenga. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poquito adentro, un poquito, no mucho. Para que tenga unos pedacitos igual le voy a poner un pendejésimo de la almíbar, de Aníbal, que viene adentro de la lata. ¿Ves? Así, nada más. ¿Cuánto puse nada? Medio duras, no, qué sé yo. Apenas para que haya unos tropezones. Que me encanta encontrar unos tropezones, coño. ¿Ves? Listo. Ahora un chiringuete de este. Basta. Ok. Y mezclale. Acá tengo lo que lleve al horno. ¿Y qué me pasó? Se me rompió. No te voy a mentir. Está rajada por acá y por acá. Entonces a la que me estoy jugando es a que cuando esto lo ponga ahí adentro y coagule me sostenga las paredes. Y ya lo llevas a frío. Esto ahora va a ir a frío y como ves que son como las once de la noche, las doce son. Entonces mañana, recién mañana, lo vamos a ver a ver cómo quedó. Tiramos la gelatina sin sabor o grenetina o como la conozcas en tu lugar de residencia actual. Ándale que le eché palabra. Jodida. Bueno. Ahí. Yo calculo que con esa cantidad va a alcanzar. Si no alcanza, mañana esto se va a desparramar como un sucutrule. ¿Sí? Listo. Ya está. Una vez que la mezclaste, ahora la vamos a tirar ahí adentro. Y no le saques el coso este porque se te va a desbaratar. Como hasta que sea un frío. Sí. Bien. A la hora. Lo que pasa es que si la hace muy dura como para que no se rompa, después no la voy a cortar. Queda como muy gelatinoso y no es la idea. No, no. La tortita. Por eso queda muy gomita yumi. Me ha pasado que después la tenés cortar y... Bueno, vamos a poner... No, no está justo. Me va a sobrar. ¿Ves? Sí, porque aparte está chueco. O sea, le podría poner un poco más por allá, pero de acá ya se me va a rebalsar. Está bien. Listo. Entonces... Bueno, se me... ¿Cómo se hace eso? Se me chorrea. Se me chorrea. Listo. Frío. Mañana. Vas a ver que está de día, de día atrás. Me guardé un poquito de la crema para hacerle un... Cuatro zorongos o no sé. Y vamos a cortar esto para acomodarlo un poquito ahí arriba para que se sepa que se dura. ¿Sí? Muy bien. Chao, Pi. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Oh! ¡Qué día! ¡Es un nuevo día! Bueno, este ya estuvo en la heladera. Esta se me pegoteó un cachitito y un cachitito se me rompió. Sí, no pasa nada. ¡Qué quito! ¡Qué quito! Esta es la crema que me sobró del pote porque usé un pote y un poquito. Entonces le vamos a poner un poquitito de crema alrededor y después durarnos adentro. ¿Sí? Sí. Acá se lo pone. Como vos querés. ¿Entendés? ¿Qué vas a hacer? ¿Iba? Le... ¿Qué sé yo? Así... Como se te antoje. ¿Ok? Y le sigo dando la vuelta. Y ahí vengo. ¿Viste? Genial. Bien. Ahora voy a acomodar esto. También. Como si te cante. Yo los voy poniendo y nos vemos dentro de una hora, más o menos. ¡Gracias! Bueno, así. Más o menos. ¿Sí? Por lo general los pongo así, o sea, tipo flor. Pero tarda o más. Así que ya está. Voy a limpiar esto. Scratchame la pausa que salgo esto. Bueno, dale. ¿Estamos aquí? Sí. Bueno, vamos a probar. Me robaron uno. ¡Fuck! Es muy rica. La mafia. Pasó un velociraptor. Voy a probar el drone como me salió. ¡Ah! Este me salió bien. Sí. Mira. Mira qué texturización. Ahora vamos a probar las tres cosas como hace Meg. Sí, Meg. Genial. La combinación de la crema con el chocolate y el durazno, genial. Y si le hubiese puesto ese toque de ralladura de lima que le pongo a veces, es grave así de eso. Listo. Háganlo. Y... Suscríbanse otra vez, que se lo dije recién. Pero suscríbanse. Es gratis. Sí. Compártanlo. Y si no, compartanlo, aunque sea para que lo vea otra persona. Ajá. Listo. Me lo vamos a comer de postre ahora al mediodía. Sí. ¿No? Hay que comerlo, que va a ser. Otra novedad. Bueno. Chau. Chau. Chau.